Si te cuesta arrancar la semana, te damos la solución. Ultravioleta, tu espacio para entretenerte, divertirte, informarte, emocionarte. Violeta Lorré te propone a vos también iluminarte y formar parte de este pequeño universo. Ultravioleta, tu recreo de todos los martes por Conexión Abierta. La radio de la UAY. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida. Andá preparando el matecito, la facturita, el bizcochito, no sé lo que quieras. ¿Querés tomarte un tereré, un helado, un champán, una cerveza? Hacelo, estás en tu recreo. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera temporada de lo que solemos denominar como el único, el verdadero, el original y oficial recreo de todos tus martes. Un, dos, tres. Ultravioleta. Muy buenas tardes, tres minutos pasaron de las tres de la tarde, estamos acá en compañía, vamos a estar una horita pasándola en este recreo ultravioleta totalmente tuyo para que vos disfrutes de esta tarde maravillosa, porque realmente es una tarde maravillosa. Se están peleando por un caramelo, ¿podés creer? Ahora vamos a hablar con ellos. Parecen chicos, parecen chicos. Éramos tres empanadas para dos personas del día anterior, ¿podés creer? No, una cosa terrible. Ya lo dije, el cielo está mayormente soleado, es una tarde preciosa con 20 minutos de sensación térmica y 60% de humedad, así que a disfrutar muchísimo esta tarde maravillosa. El que está trabajando en una oficina, que abra un poquito la ventana, que salga, no sé, 15 minutitos, porque realmente vale la pena disfrutar de este momento. Julia Sánchez, usted salió a dar una vueltita, aún no pudo. Bueno, ahora la vamos a dejar, pero en momentos nada más está dejando el establecimiento para ir a disfrutar de esta bella, bella tarde. Como siempre, bueno, antes que nada vamos a saludar a mi compañera y especialista en espectáculos, Estefanía Güemes. Hola, Violeta. ¿Cómo va? Bien. Bien, ahora bien, ¿viste? Arranca el programa y... Arranca el programa y nos llenamos de energía porque eso es lo que te hace ultravioleta. Exactamente. Es una inyección de energía. ¿Cómo estuvo el cumpleaños de Azul? Hermoso. Bien. Muy rico todo, te quiero decir. No fui, pero creo que muy rico todo porque ya estuve probando algo, así que... ¿Quién es Azul? Azul es la hermanita de ella que cumplió cuatro años. Y la gente que es vidente. No, la gente ya sabe, la gente ya sabe, ya sabe. Ya estuvimos saludándola para el cumpleaños también. Hola, Coquito, bienvenido. Hola. Qué lindo estar en Conexión Abierta, la radio de la UAY. Contale a Julia cómo está la tarde de hoy. Julia, yo la verdad, vos vas a salir cuando el sol se va a ir yendo, pero te perdés un día, Julia. Anda, tomate dos minutos con el tema y anda a ver lo que es ese sol maravilloso que te llena de energía. ¡Por Dios! Y hablando de ella, estamos hablando justamente de nuestra operadora técnica y la productora, digamos, estrella hoy por hoy de acá, por lo menos de ultravioleta. Después del resto, no sé, pero de ultravioleta estrella, la señora matriculada, 11.366, Julia Sánchez. ¡Esa! No sé la mía, podés creer, no sé mi matrícula. Es impresionante. Yo me acuerdo en... Es una... ¿Qué tenés arna? ¿Qué te pica? Ay, sí. No, pasa que los gatos, yo llamo con los gatos, mis siete gatos y tienen pulga. ¿Eso Ricardo, por favor, que habías visto los gatos? No, no. No, no. O sea, Coquito acaba de decir que tiene pulga. Tiene pulga, bueno, no tiene sarna, eso es importante, tiene pulga. Bueno, seguís, seguís, ya no hablo más, no hablo más. Ya te tratan de pulgó, o sea, te tratan de... Y bueno, es un caniche. Caniche, sí. Producción general, Daniela Ferrin y compañía. Dirección general, Adrián Di Sanzo. También le quiero mandar un beso grande a Álvaro Oxsovi, que está siempre ahí en la peluquería, en Pugredón 661. M&B, el que tiene el pelo natural, cuando vos te quieras hacer extensiones, andalo de Álvaro, porque tiene el mejor pelo natural. ¡Oh, qué bueno, Álvaro! Sí, divino. ¿Y precios? ¿Y precios? Precios, no, súper accesibles. Ah, buenísimo. Súper accesibles. Porque viste que hay que combinar todo, encontrar precio y buena mano. Vos sos Lita de Lázaro y vos sos la reencarnación de Lita. Decime la verdad, Coquito. No sé, señora Camina, señora Camina. Bueno, yo también, yo tengo algo de Lita, te digo. ¿Te querés vestir divina, divina? ¿Para qué? Para un casamiento, o sea, alta costura. ¡Opa! Alta costura. Opa, bueno, sí. Casamiento, bautismo, barnizba, no sé, lo que se te ocurra. Despedida de soltero. Despedida de soltero, lo que quieras, tanto como hombres como mujeres. ¿Dónde? Graciela Ruiz Díaz. ¡Oh, qué lindo nombre encima tiene! Sí, Graciela Ruiz Díaz. Suena lindo el nombre ya. Y si estás embarazada, también le pedís los monos a ella, vos le haces unos monos divinos, así que está buenísimo. Esa ropa que te ponés vos, que estarías en Facebook, todas de ella, esa que haces foto hermosa. Sí, divino. Esa es toda ropa de ella. Qué bárbaro. También la mejor sonrisa te la da MyCenter. ¿Te tenés miedo al dentista, vos? No. Bueno, anda con Lucas, de MyCenter, que te deja la sonrisa maravillosa. Sí, sí, sí. ¿Duele el pinchazo de la anestesia? Siempre duele un poquito. Pero él hace que no tengas miedo. No te da miedo. No te da miedo. Bueno, ¿y dónde es? Es en Avenida de Mayo, 9.50, quinto piso. 9.50, quinto piso, Avenida de Mayo. Bueno, vamos a ver a Lucas, entonces. Sí, 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 a MyCenter ahí. MyCenter. Después, si querés estar vestida súper canchera, a la moda y al mejor precio de pies a cabeza, tenés que ir a Lucila Chávez en Avenida Córdoba, 4991. Acordate. Opa, Lucila Chávez. Lucila Chávez, 4991, es la marca que te viste. ¡Oh, Stefi! Y si querés estar divina o divino todo el año, tenés que ir al consultorio Besalio del Doctor Fernando Felices. Uy, ahora que viene el verano hay que estar, chicas, de 10. Yo voy para atrás. Vos no vayas más, pero por lo menos recomendalo para tus amigos. Por supuesto, porque yo estuve divina todos estos años. Entonces, bueno, después cuando termine de parir, ahí vuelvo. Y hacemos todo el recauchitaje. Pobre, pobre. Pobre el Doctor Fernando Felices. No tiene que ir ahí a Uriburu, 1555, primero B. Ahí está, muy bien. Hoy estamos 24 de noviembre. Le quiero mandar un beso muy, muy, muy grande a Máximo, que está cumpliendo añitos, 12 añitos. Hoy vamos a estar festejando el cumpleaños de él. Vamos a ir a comer. Así que Máximo, te mandamos un beso muy, muy grande. ¡Feliz cumple! Feliz cumple, que los cumpla Félix, que los cumpla Félix, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla Félix. Nunca Julia puso el cumpleaños de él. No, gracias. ¡Bravo! Y los aplausos. ¡Ay, el plan! ¡Tarde, Julia! ¡Tarde! Claro, ella quería que nosotros podamos esterilizar nuestra voz. Pero bueno, un 24 de noviembre de otro año sucedía que, Estefi, en 1822, en nuestro queridísimo país, las provincias de Buenos Aires y Santa Fe celebraban el Tratado de Venegas. En 1849, Inglaterra firma un convenio con la provincia de Buenos Aires, gobernada por Juan Manuel de Rosas, por el cual se retira el bloqueo del Río de la Plata. En 1859, en Inglaterra, se publica el origen de las especies de Charles Darwin. Y en 1974, el estadounidense Donald Johansson descubre en Etiopía un esqueleto fosilizado casi completo de, escuchen bien, un homínido perteneciente a la especie de Australopithecus afarensis. Tu primo, Coco. Le mando un beso. De 3,2 millones de años de antigüedad. Más conocido como Lucy. Ay, Lucy, claro. Es una Australopithecus afarensis. El primer mono, digamos, ¿no? El primer simio, que en realidad ya estaba construyéndose, no como simio, sino ya era una especie. Estaba entre el simio y el ser humano, no está en el medio. En nacimientos tenemos que en 1826, Carlos Colossi, que es un escritor italiano, autor de Pinocho. En 1908, Libertad Lamarque, cancionista y actriz argentina. Y en 1970, Julieta Venegas, compositora y cantante mexicana. Ahora bien, en celebraciones, en toda Latinoamérica, se celebra el Día del Orgullo Primate. Ahí está, bueno, qué lindo, ahí está. Estamos festejando. Bueno, gracias. Hoy en día estamos todos festejando el Orgullo Primate. Qué lindo. Me encanta el festejo. Vivimos de festejo, de festejo. En el santo oral católico tenemos a Santa Flora. San... Otro festejo importante, sí. Otro festejo importante, ¿no? Sí. La Flora es que siempre tiene problemas, siempre tiene problemas, la Flora. San... San Leopardino. San Leopardino. Ese es el santo de Susana Jiménez, ¿no? San Leopardino. Ahí está. Y Santa Alejandra. Bueno, a todas las Alejandras y a todos los leopardos, ¿no? ¿Cómo le ponen con los leopardinos? ¿Y la otra Santa, cuál era? Y tenemos a la Santa Flora. Santa Flora, Santa Flora, ¿cuántas floras? Ay, por Dios, déjalo ahí, déjalo ahí, Sefi. Bueno, les cuento que el tema del día de hoy es el éxito. ¡Uy, qué linda palabra, éxito, logros, meta! Me encanta. Después me vas a decir qué es el éxito para ti. Bueno, bueno, me encanta. ¿Qué es el éxito? En realidad el éxito, no hay un éxito absoluto, me parece, ¿no? Me dicen un señor exitoso, pero hay que ver si esa persona es exitosa o muestra ser algo que a lo mejor no es. Bueno, vamos a estar hablando un poquito y cada uno va a poner su opinión. Muy bien. Este, pero también hay un jueguito, lo hacemos ahora, tenemos un poquito de tiempo. Yo quiero jugar con ustedes un ratito. Ok, ok. Que nos damos un beso grande que subió corriendo Donatucci, Alberto Donatucci, subió corriendo las escaleras y dijo, acá estoy, las estoy escuchando. ¿Qué está comiendo Alberto Donatucci? ¿Qué estará comiendo? Bueno, Alberto, ya que nos estás escuchando, por favor, decimos, ¿qué estás comiendo? Espero que no comas frito, porque te la pasás comiendo frito. No puede ser. Horrible, horrible. Cortate un tomate al medio, poné un orégano ahí, una cosita más saludable, qué sé yo. Bueno, pero si le gustan los fritos, que le dé los fritos. Que le entre. Que le entre. Una pregunta en general, antes de empezar con el juego, cada vez que se sacan una selfie, le tienen que poner, sacarle las arrugas y poner todo ese tipo, siempre, mi mierda. Bueno, a mí no me pasa eso, yo me saco una selfie, la subo y salgo divina, o sea. ¿Qué quemo qué? ¿Qué quemo qué? Yo no, yo tengo que decir, pero vos que me das alguna arruga, vos que me das alguna arruga. Es muy común eso de las personas mayores de 30, ¿no? De subir una foto y ponerle... No, no sabría. Y ponerle filtros, esas cosas que lo usen. No, 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 no. Pero apárate porque se va, porque llora, ¿qué le pasa? Nadie le dijo nada, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Vos cómo lo hacés? ¿Ponés muchos filtros? Sí. Ponés muchos filtros. Bueno, vamos al juego. El tema es el siguiente. Julia Sánchez hoy eligió un par de temas, unos como cuatro, en realidad dos pares de temas. Y nosotros tenemos que adivinar, o sea, levantando la mano a ver, cuando lo escuchemos, bueno, qué tema es y, bueno, a ver quién gana. A ver, vamos con el primero. Está bien, pará. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Banda o nombre? Pará, las dos cosas, pará. Julia es la que va a ser tipo de jurado, porque yo no puedo, si yo estoy jugando, no puedo ser jurado. Sí, sí. Pero voy a ser, voy a ser buena, ahí llegó el chiqui, el chiqui también puede, ¿podés usarte jurado un minuto? Chiqui, ahí está, se queda jurado, listo, vení chiqui, vení. Ahí está, entra el chiqui. Que me venga, está ahí al... Ah, levantó primero la mano Coco, ¿verdad? Coco levantó la mano. No, no, pero no sabíamos, volvamos a hacer de nuevo todo. No le importa que arrancamos. Hola, chiqui. ¡No la sabes! No, pará. Paren, paren, paren. El juego es el siguiente, Julia va poniendo temas, ¿sí? Sí. Entonces nosotros tres estamos jugando y tenemos que levantar la mano. El primero que levanta la mano dice el tema y gana. Uh, van a perder. Bueno, el chiqui es el que nos va a decir, entonces, bueno, vos Violeta, vos Coco, vos... Vos vas a conducir, digamos, este juego, porque yo no puedo conducirlo, porque, claro, estoy jugando. Con lo cual, Coco no la sabe. No importa. Pará, acá salimos, no te metas. Levantó la mano, Julia levantó primero la mano Coco, ¿verdad? Bien. Esta primera ronda, entonces, ¿qué es, vos, Coco? Eh, los piojos. Tic-tac, 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 tic-tac. No. Farolito. Farolito. No, ¿qué le ponemos? ¿Le damos como válida? No. Un punto, un punto. Mitad, mitad de punto. No, mitad de punto. Bueno, pero ella no había aclarado que había que decir tema y... Sí, dijo. Vos no dijiste. Dijo banda. Banda, sí, 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 sí. Vale la mitad. De aquí le ponemos menos Coco, le ponemos 0,50. 0,50. Ahí está. A ver, a ver. Violeta, a ver, vamos. Violeta. Jessy John. No sabe el nombre. 0,50. No, ¿por qué? Porque no es John. Jessy John. No es John. Bueno, matala, matamos, matemos. Es lo mismo. Vale, por favor. Vale la mitad. Jason John dijo, no, no. No debe ser 75. La mala suerte. Upa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 0,50. Le podemos dar 0,50. Escuchame. 0,50. Dijo más. Dijo Jason John y dijo la de la mala suerte. Yo creo que vale un poco más porque se acercó la aproximación de lo que ha dado. 0,60 digo yo. Va a punto que 0,60. Jessy John. 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 Hay algo que me gusta de ti. Vamos, Tessy, vamos. ¿Por qué? Yo sabía que levantar la mano. Nadie sabe esa. Pero usted va abajo, vamos. Daddy Yankee. Sí, y le elegí yo. Me fuese loco. Tu pelo, tu boca. Son dos hermanitos. No, no. No, sacar en los 0,60 por la marrazada que dijo. Son dos hermanitos. No. No. Yo no hubo, bueno. No, otro. Seguimos acercándonos. Acercándonos. No, bueno, no pifié. Sintiéndolo. No me sé. Otro. Algo me gusta de ti. Bueno, último. Wisin. ¿De Wisin? De Wisin. Y Yanduz. Y Yanduz. Bueno, nadie sacó puntos acá. Eh, gané yo. No, vas a curar. Con el curado. A ver. Vamos con otro. A ver. ¿Con qué nos sorprenderá? ¡Oh! Ella. No, acá ya levantó la mano. Major Lazer. ¿Eh? Es Major Lazer. Es el que la canta. Y se llama... El DJ, querida. Eso no importa. No, bueno, pero ella la canta. Ah, bueno. Para mí es ese show. Major Lazer. Nombre. Nombre y DJ, claro. 10 centésimos. No, ¿qué es el 0,50? No dijo nada. Sí, dijo 6. Es Major Lazer. Claro. Hasta ahora tiene 0,50. Pará. Major Lazer. No, no. Sin ayuda de la técnica, eh. Ay, mi hermanita va a ir a esta canción. Se la busco siempre. Messenger Jameson se llama. Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. ¿Qué es eso? Pará, ahí está el nombre del tema. Chulino. No, bueno. No, no. No, no. ¿Y vos sabés lo que pasa? Que están poniendo... Julia tiene 14 años. Y esta tiene 11. Disculpame que no... Es más que Violeta y yo no saben. No, no, no. ¿Qué? Minuto Rexona, Día. Violeta este tiene que desempeñar. Acabo de responder yo porque le dejé el espacio a ustedes dos en las otras dos. Así que no te empiezas a quejar. Chicos, disculpen. Acá, acá, aquí está no. Acá, acá, Violeta López. Falta un tema. No. No, no, listo. Ahora, listo. Pero para, no hay desempeñar. Sí, un triple de desempeñar. Ahí está, dale. Pon el tema, listo. El que adivina gana. Va. Atento. Gloria, traes. Gloria, traes. Que no vale. Gano. Eh, pero... Ganó, no, violeta. No, 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 no. No importa, 0,50. Tú me hiciste sentirlo todo el día. No, 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 no. Todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran. Ay, que no deje ese tema, por Dios, me encanta. Chica en el ratito, dale. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puseta, con esta tinta y en la fe, que caminata a la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miran, la noche ya no era oscura, era de, no te cuela. Ultravioleta. Y como tenemos un día muy arriba, mucho, mucho calor y mucho ritmo, tenemos este temita para ustedes. Los Totora, márchate ahora. Procure en otros brazos sentir tu calor. Intente en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, los ales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelta, falta el sentimiento y ven detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer. Seré que un día yo te amé. Procure en otros brazos sentir tu calor. Intente en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, los ales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer. No te desvuelta, no te desvuelta, no te desvuelta. Márchate ahora, corra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruzar esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelas Manta el sentimiento y vete tras otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Violeta Lorre En Ultravioleta comienza el segmento show Con las últimas novedades del mundo del espectáculo Y por supuesto no puede faltar Como siempre Hoy habrá hecho algún lío Porque siempre está metido en líos Habrá que No sé Yo mirá Tengo un 99,9 que sí Será lío realmente Lo pondrá al ex marido Lo involucrará nuevamente al ex marido Separará a sus hijos Volverá con el otro Tendrá otro hijo Se casará con otro Meterá abogado de nuevo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno Wanda Nara está feliz Ah bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabe el sexo de su sobrinoa Vamos a decir sobrinoa Ay me asusté Me asusté Me asusté Dije ¿Está por parir otra vez? No No Tuvo la nena En este caso Va con Francesca Ah va a cumplir como 6 años Tiene 15 Francesca Su hija con Mauro y Cardi Después ella tiene 3 más Con Maxi Con Maxi López Y la que va a ser mamá primeriza es Zaira Nara Que lo había confirmado para el día de la madre Subiendo unas fotos a las redes sociales Feliz pobrecita Pero ya sabe el sexo de su bebé Ay que lindo Ella había dicho que le gustaría que fuera nena Se había adelantado eso Y parece ser que se le va a dar Porque todo indica en las psicografías Que es una nena Ay que lindo Así que están muy contentas las naras Por qué tocar a Coqui Yo creí que era un ET lo que iba a tener Pobre Zaira Después de tanto A ver que la hermana triunfaba Y ella le pegaban pataditas por todos lados Ella es muy bonita Y el marido Y el marido está muy El marido sí Ella es pura bulla Miraba como la otra La elegían todo Y querían No, no me gusta No me gusta Hablando del tema de hoy Lo vamos a Compatilizar ¿Vos crees que Zaira Nara Llegó al éxito? No ¿Ahora? No ¿Qué por el embarazo? Claro No, ni ahí Va, lo que pasa que depende a qué Si vos decís éxito para Como Bueno, pero digamos Ella en lo personal Digamos Ella quiere seguir los pasos de la hermana Le pegaron una patada Por todos lados Por todos lados Bueno, estuvo A ver Si bien tienen O aparentan tener estilos distintos En algunas cosas Porque fue más modelo Una y la otra fue más Del lío Más allá de los líos Que Que tuvo Zaira ¿Qué lío? Empezó con ¿Qué lío? No, no, no Sí, estuvo enredada En una serie de problemáticas Estuvo conduciendo El programa con Mariano Yudica Un tiempo Sí, pero igual todo lo que tocó fue el fracaso O sea, esto que sigue haciendo Realmente Le está durando No sé cómo Y ahora es lo de Canal 9 Diego Pérez Bien, eh Bien Lo de Canal 9 Pero está hace un montón de tiempo Ella, ¿no? Ella quiso conducir en Telefe Y le bocharon el programa Con Eh, horrible Con Leo Leo Montero Duró, no sé Creo que 15 días El programa Un mes Como mucho Y se lo bajaron O era malísimo No miraba a nadie Y todo lo que Ella se proponía Pobrecita Se lo bajó No No Muy linda Como muy Bella Bella Es más linda que la hermana Para mí Y más fina Y más fina, sí La otra más guarra Empezó de otra manera Vi de los comprometedores Pero no Yo creo que siempre Les quiso llegar al éxito De la hermana Pero La hermana sí Ves, la veo exitosa ¿Vos crees que Wanda No es exitosa? Sí, yo la veo exitosa Llega Wanda Los medios Las noticias Como si fuese que llegó No sé Que aterrizaba La reina de Inglaterra Es Wanda Llegó Guau Mirá vos la mina Es Wanda Qué bárbaro Pero si realmente A mí Se acordaran de mí Por todo lo que vivió ella Yo no sé si estaría tal en el éxito Perdón Bueno, no sé Yo la veo que ella llegó ¿A dónde? Ella llegó Llegó a casarse con un futbolista Perdón Llegó a casarse con un futbolista Se fue a vivir A Europa Justamente porque Lo siguió el marido Quedó embarazada Tres hijos Se puso en pareja Y se casó Con el mejor amigo Del marido Sí Leís O sea Tiene una hija Con este muchacho Y lo único que hace Es generar escándalos Si eso me dicen Que es Éxito Bueno Fantástico No comparto Vamos a estar hablando De qué es el éxito Pero claro ¿Y qué es el éxito? Para ella así como empezó Por lío Por eso Para mí No es el éxito Pero bueno Continuamos Cambiame la música Sí Ay me encanta Johnny Allen No Por ahí Temporada de verano Sí ¿Recuerdas que estuvimos hablando Hace tiempo Cambiame la música Gracias Juelita Estuvimos hablando Hace tiempo De la temporada de verano En Carlos Paz Sí Ahora Me habías pedido Que traiga algo De Mordel Platt Por favor Tenemos Una marquesina Que va a dar que hablar ¿No? Porque Vuelven a Mar del Plata Más precisamente Al Teatro Atlas Sí Cheruti y Artaza Después de Muchos años Ah muchos años Sí Ellos habían terminado peleados En compañía Es una Una gran compañía Se llama Segunda Vuelta Ajá Y al lado De Nico Artaza Está una mujer Con la que tampoco Había terminado bien En su momento Y con la que Tuvo una larga Historia Vos me decís Una mujer legendaria En su vida Exactamente Muy talentosa Ajá Muy talentosa Ah Estamos hablando De Cecilia Milone Vuelve Después se terminó Una persona muy importante Creo que Le está rimando el ala Otra vez Fuera de broma Después de De Nico Artaza ¿Qué hombre se le conoce A la Milone? Ninguno 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 Pero fue un escándalo Fue un escándalo Pero digamos Ella Pero también Ojo Hay que ver Porque hay mujeres Que le gusta estar Digamos Más como del lado Del oculto Como el lado del amante Como que no le gusta Mucho exponerse Digamos ¿No? Y yo creo que No habrá estado Leyendo Revista Y No haciendo nada En la casa De que se peleó Con No, no Estuvo haciendo Cosas de tango Y demás Y con tipos Te digo Y seguro No, no No, por supuesto No, pero no Nunca se le conoció En el medio Formal Yo no creo Que vuelva ¿Vos volverías Con tu Después de semejante lío? Con la frente No sé Siempre ella Lo siguió Y tuvieron un par De idas y vueltas En diferentes momentos Y te voy a leer Una frase de ellas ¿Querés? Porque es muy Muy gracioso Mirá Hablando de Claro Dice Ya firmé Por el contrato La verdad Estoy muy feliz Pocas personas Admiro más Que a Nito Artaza Me parece Un hombre Talentosísimo Yo fui muy feliz Como artista Trabajando con él Me gusta trabajar Con gente que admiro Sí Ahora Con esta frase Te digo Sí creo que le va a dar cabida Ay por Dios Pero ella está Totalmente enamorada De Nito Ella está totalmente Enamorada de Nito No hay vuelta atrás Me parece Así que El verano Nos dirán Qué pasar Qué lindo verano Va a haber ¿Qué era la Gifar? ¿Cuál era la Gifar? No, no La llevó No la llevó Sería como divertido ¿No? Una ensalada de frutas Sería Y justo el título De Laura Segunda vuelta Bueno Habrá que ver Ahí está Volver Volver Que te vaya bien Lo mejor Éxitos ¿Qué es el éxito? Obvio Y hablando de segundas Vuelta Que era en sala Esa que tiene en sala Es un éxito Es un éxito Hablando de segundas Vuelta De volver Uno de los artistas juveniles Más importantes Más allá Hay quienes les gusta Hay quienes no Hablamos de Justin Bieber Que volvió a su romance Con una actriz y cantante Muy popular también Para los chicos de la misma edad Selena Gomez Los dos teens De lo que más consume La gente Los chicos de esa edad Y volvió a no estar en pareja Él siempre había dicho Que había sido su amor Que estaba muy enamorado Y siempre había luchado Por volver a conquistarla ¿Cuántos años tiene ese nene? ¿Vos es chiquito? Veintiuno Ah, no, no Veinte Nos parece más nene Ya no, ya no Empezó chiquito Pero ahora ya Sí, sí, sí Uy, esa canción Fue de los primeros éxitos Que tuvo Justin Cuando tenía el peinado Lamido de vaca al costado Sí, qué lindo Bueno, ellos habían estado juntos Allá Se habían peleado allá Por el 2012 Y se los pudo ver En Beverly Hills Él le hizo una serenata En el hotel Que se estaba hospedando Ella Y se los vio A los arrumacos Y dando paseos Por las calles Bueno Que no se meta en líos Ese chico también Que hace siempre Bueno Él dijo que Los momentos en los que estuvo Con ella Fue en los que mejor estuvo Sin drogarse ¿Él admitió que se drogaba? Él lo había admitido Sí, sí, sí Tuvo un periodo Sí Bueno Y puso que O sea Él declaró Que los momentos en los que más estable Y firme estuvo Fue cuando estuvo con ella Que ella es La que le hace bien Ay, su salvación Qué loco tener que necesitar De alguien para estar bien No lo entiendo Primero tenés que estar bien vos Para poder estar bien con otro No es que vos no te hace bien Estoy bien porque estoy con... No Bueno Justin Grabate el... Justin Justin No, Justic 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 Yo jugaba con el Justic El Justic Buen, perdón Buen, buen, buen Julia Pará Que tenga Número de matrícula Pará Que sillón Mandemon Mandemon Que sillón Bueno Así que Habrá que ver Qué pasa Qué pasa con Con Justin Bieber Que se la ve con el chico Con Justin Muy bien Muchas gracias Este es placer Ahí está Le vamos a mandar un beso grande Dice que Alberto Nosotros está Con pollo a la plancha Con ensalada De tomate, zanahoria Y huevo duro Así que muy bien Se está preparando para el verano Me parece que es verdad Espectacular Quiero mandar un beso muy grande A Ricky Polavechino Que nos está escribiendo también A Adriana Medina A Anabel Art A Caro Díaz Y a Tito Alberto Romero Le mandamos un beso grande Y ahora sí Nos vamos Porque en el próximo bloque Quiero que me digan las redes sociales Por cómo la gente Se puede comunicar con nosotros Vamos a estar hablando Del éxito ¿Qué es para vos el éxito? ¿Podés comunicarte con nosotros? Puedes hacerlo a través de Facebook En Violeta Lorre A través de Twitter Arroba Violeta LR O arroba Conexión abierta Y si no pueden llamarnos Al 439470 439470 Y tenemos una tarde Bien Para arriba Por eso ahora nos vamos Con un tema Que dice Agapornis Con vos Violeta El Torre Con vos Aprendí a creer Que en la vida Todo es posible Con vos Comencé a entender Cosas que eran inentendibles Con vos Pude descubrir Lo que es estar enamorada Con vos Me siento feliz Y eso no lo cambio Por nada No esperaba Que algo así pasara Como fue que sucedió Tu mirada encendió Mi amor Aquí estoy Y eso no es tu amor Y si no estás conmigo Me pierdo Y eso no es tu amor Y si no estás a mi lado No puedo Si no estás De nada es igual No lo puedo evitar No hay lugar Si vos te vas Por vos Puedo recorrer Todo el mundo En un solo instante Por vos Puedo prometer Nada me parece distante Por vos Sueño conseguir Que no se terminen los días Por vos Quiero sonreír Y compartir mi alegría No esperaba Que algo así pasara Como fue que sucedió Tu mirada encendió Mi amor Aquí estoy Y eso no es tu amor Y si no estás conmigo Me pierdo Y eso no es tu amor Y si no estás a mi lado No puedo Si no estás De nada es igual No lo puedo evitar Mi amor Mi amor Te doy Mi corazón Mi amor Te doy Mi corazón Ultravioleta Tercera temporada Y seguimos acá en tu recreo Ultravioleta Como todos los martes Por supuesto Y vamos a estar hablando Del éxito Ay que lindo ¿Qué es el éxito para vos Coco? Para mi éxito Para mi personalmente Sería cumplir metas Alcanzar logros Sentirse pleno Satisfecho Y tiene que ver Por ejemplo Con Uno Está bien Sus logros pueden ser En el trabajo En la familia No todos Pero no todos Es el mismo éxito No, no Y no Hay metas personales Yo creo que Éxito abarca Si es a nivel Totalidad Tiene que ser Salud Tiene que sentirse bien Con tu profesión Bien a nivel amistad Estar acompañado Bueno Algo así habla Porque dice Con el Con origen En el término latino Exitus Significa salida O sea Significa salida O sea Si es que tiene el éxito Con salida Uno trata de asociar Y tiene que ver El concepto se refiere Al efecto O a la consecuencia Acertada De una acción O de un emprendimiento Es decir Algo acertado Que vos Estás concluyendo Estás dándole como salida Pero algo exitoso Por eso el éxito Tiene que ver con esto Tiene que ver con la salida Muy bien Su raíz Se hace más o menos evidente Según el contexto En que usemos esta palabra Ya que muchas veces Expresa sobresalir Salir por encima De la competencia Salir de la oscuridad O del anonimato Digamos Esto tiene que ver Con el éxito Muy bien Salir de un lado Para estar exitosamente O acertadamente Mejor dicho Para Ana Muñoz Periodista Dice Responder a esta pregunta Puede ser más importante De lo que crees Porque la idea Que tengas Acerca de lo que es El éxito Puede ayudarte A alcanzarlo O frustrarte En tu intento Esto Claro Es interesante Porque cuando vos Te propones una meta Me decís Bueno Yo voy a ser exitosa Cuando llegue Es verdad Y si te quedas A mitad de camino Claro Que feo la palabra Que dijiste Fracaso Salvo que Frustración Hablé de frustración Bueno Horrible Alcanzarlo O frustrarte En tu intento Porque te frustrás Y es como un fracaso personal Bastante feo esa palabra No me gusta Porque vos te propones Por ejemplo Tu carrera ¿No? Terminar la carrera Y se te da por X motivo Que no podés Sí Y esa frustración Te puede llevar A sentirte mal Deprimirte Estar re Bueno Pero hay que ver Por qué motivos no pude Digamos Yo creo que todo es una enseñanza Claro Y todo tiene que ver Con una motivación Diferente Es decir Si yo seguí por un camino Y la vida de repente Me giró Claro Me giró para otro lado Digamos No es que yo tengo que estar Frustrada ante Lo que no pude lograr Sino que tengo que estar Abierta a decir Bueno Todo lo que aprendí hasta acá Me debe servir Para encarar Este nuevo otro camino Bueno Pero no todos lo miran así No todos lo miran O sea Este es un trabajo largo Se habré hecho Dios mío Es un trabajo largo Pero es verdad Es muy difícil Es muy difícil Pensemos en un ejecutivo Mira Acá pusieron un ejemplo A ver Pensemos en un ejecutivo Movido por un intenso deseo De triunfar En su carrera Que se dedica Con tanto afán A lograrlo Que cuando lo alcanza Se da cuenta De que ha perdido Todo lo demás Incluyendo A su propia familia Tiene dinero Poder Y el respeto De los demás Pero la soledad Y el cansancio Le hacen plantarse Se ha Valido Y se hacen plantearse Si se ha valido la pena Realmente Ha tenido éxito Este hombre Ay que feo Encima pasa mucho eso Pasa mucho Personas que se van Muy temprano En la casa Llegan a las 10 de la noche Se bañan Comen Y se acuestan Está mal hablar De las personas Que no están Obviamente Que no están presentes Pero yo no es que Estoy hablando mal Ni mucho menos Aparte porque Fue un maestro Dentro de lo que fue Mi experiencia en televisión Fue un maestro mío Pero por ejemplo Gerardo Sofovich Un tipo súper exitoso En los medios Si Y viste Él no ha tenido Muy buenas relaciones Con el hijo Porque el hijo Recordemos que ha pasado Por un momento Muy difícil Ha transitado El tema de las drogas Y demás Digamos Lo acompañaba La mujer Ha tenido muchas idas y vueltas En el último tiempo Con su mujer Digo Ha sido tan exitoso Digamos En lo que tiene que ver Con lo laboral Que creo que también Olvidó un poquito De su familia Y lamentablemente Se encontraba solo Terminó Yo creo que sí ¿No? Es triste Solo Y sabés que Él iba a hacerse Una vez por semana Por el tema del pucho Se iba a hacer El tema de los De que había internado Viste No sé Le hacían de todo estudio Y se atendía en una clínica Que ahí trabaja mi amiga Viste Y lo atendía a ella Ella siempre lo llamaba Gerardo ¿Cómo está? Y me decía Coqui No va nadie a verlo Y bueno Y esto que decís vos Que él hablaba Y le decía Yo fui Llegué a donde quise Pero hoy estoy así Decía él Y mirá vos Estás contando Que para vos fue importante Alguien que traes Y que la realidad Es que era lo que sabía Que estaba solo Así que hay que tener cuidado Con eso Me parece que es Claro Hasta donde llega el éxito Al fin y al cabo Lo más importante No es tener éxito En una determinada cosa Que hagas Sino lograr una sensación De éxito a nivel general En tu vida Como un todo El éxito Es aquello Que nos lleva a tener Una vida satisfactoria Y consentido Algo que vos hablabas Más o menos Al principio Que vos decías Bueno Estar en armonía En todos los aspectos De la vida Claro No abarcar solo Como capaz Lo que le pasó a Gerardo Abarcó solo En la parte de la tele Fue muy exitoso Y se olvidó Y a eso le pasa a mucha gente Más que nada El tema plata También es algo que La gente que hace Empieza a hacer plata Quiere más Quiere más Y se olvida Tipo caballito Que van ahí Y se olvida Y se olvida Se olvidan amigos Se olvidan hijos Familia Todas las áreas De nuestras vidas Tanto trabajo Pareja, amistad, etc No están en realidad Separadas Porque todas forman parte De lo que somos Como personas Y el verdadero éxito Está en compaginarlas Todas para que fluyan Al unísono Y cada una Nos aporte algo valioso Que nos haga sentir Que hemos tenido éxito En la vida A nivel general Incluso a pesar De nuestros posibles Fracasos En cosas concretas Por eso yo decía Cuando a veces Te pongo a poner un objetivo Y no llegaste Bueno Y la vida te llevó Por otro lado Me parece que no hay Que frustrarse Claro Renegar el por qué no Al contrario Ver todo Sacar todo lo positivo De todo este bagaje Que te ha dejado La enseñanza Pero más vale Y tomarlo Como herramienta Para transitar El nuevo camino Claro que sí El camino hacia el éxito El éxito se define Como la consecución De una meta deseada Por tanto Para alcanzar el éxito Tienes que empezar Por trazar Una meta Y un plan Muy bien Acá hay como Algunas preguntitas Que tenés que hacer Si querés alcanzar El éxito A ver Y dice ¿Es lo que De verdad deseas O es lo que desean Por ti los otros? Opa Opa ahí ¿Eh? Interesante Si, si, si Saber mirarse Saber mirarse Uno mismo Estás haciendo la carrera Porque tu padre fue médico Tu abuelo fue médico Y vos estás haciendo medicina Porque Y son todos muy exitosos Y vos no podés quedarte atrás Pero es realmente tu vocación Claro, claro O es por la herencia Por el que tus padres te inculcan Porque tenés que ir O por lo que ellos esperan No, no Ojo ahí ¿Eh? Bueno ¿Cuáles son Tus motivaciones? ¿Por qué deseas alcanzar esa meta? ¿Interfiere esa meta Con otras áreas importantes De tu vida A las que puedes perjudicar De manera negativa? Oh Mirá vos Estás hablando también De elegir Ahí Sí Muy bien Bueno Con Víctor Hablamos De vez en cuando De mi marido Digo Y hablamos de esto ¿No? Bueno No queremos ser Tampoco somos millonarios Quiero decir Digamos Gente laburante Tenemos Vivimos bien Pero digamos No es que no No nos falta nada Pero No queremos ser Los más millonarios Del cementerio ¿De qué te sirve? Y no Perder toda tu vida Detrás del trabajo Aparte no entra nada Entrás vos ahí nomás Los chicos Los chicos ¿Eh? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Viste? La familia No podemos descuidar todo eso ¿Para poder qué? ¿Para tener éxito con qué? Entonces bueno Eso es algo que nos planteamos siempre Y está bueno Que bueno hablarlo Entonces cuando uno por ahí Se va demasiado con el tema del trabajo El otro dice Che, 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 che Venite un ratito Porque es verdad Porque digamos Nos proponemos esto Formar realmente Y ser exitosos como familia Digamos Estar unidos Muy bien ¿Qué puede aportarte cuando lo haces? ¿Te aportará algo importante? ¿Está esta meta en sintonía con la vida como un todo? ¿Te ayudará a tener una vida más exitosa? ¿A sentir que tienes éxito en la vida? ¿Y como persona? Bueno, son algunas de las preguntas que te podés ir haciendo por si querés encarar un camino del éxito Siempre y cuando, como dice, pensar que todo esto tiene que salir de adentro tuyo Muy bien, muy bueno, ¿eh? Muy lindo Estefi Bien, tenemos que el éxito y la felicidad Vamos a hablar del éxito Dice Aunque muchos puedan pensar que el éxito lleva a la felicidad Con frecuencia sucede justo lo contrario La felicidad y las emociones positivas son las que nos llevan al éxito ¿Por qué? Porque dice que las personas felices suelen tener más éxito en las diferentes áreas de la vida Mirá qué importante lo que estás diciendo porque todo el mundo cree que te va a llegar la felicidad cuando logres el éxito Y acá él nos está diciendo, sé feliz que el resto va a venir solo Y la felicidad, bueno, precisamente termina siendo en consecuencia de todas estas emociones positivas que uno tiene La gente feliz suele sentirse más confiada, optimista, sociable y con más alegría Y esto suele gustarle más al resto Por eso suele ser exitosa ¡Ah! Me encanta Me encanta, me encanta ¿Qué más? Sos exitoso, Coco Sí La felicidad da lugar a favorecer, ¿no? El éxito en las relaciones, en el trabajo, en la salud y en la vida en general Los matrimonios, las relaciones satisfactorias, las experiencias laborales, los ingresos más altos Son por personas felices La felicidad termina encadenando en el éxito de una u otra manera Así que hay que ser feliz que eso te va a llevar a cometer tu meta en el éxito Esto se relaciona con lo que yo creo que mi religión es la metafísica Yo no creo en un dios padre, sino en un dios universo Y hay una realidad que dice que lo que vos propones es lo que vas a tener para tu vida Y atraes lo que sos Exactamente Y vos estás hablando científicamente de felicidad A partir de felicidad logro esto, esto y esto Y yo creo totalmente que a partir de lo que vos tires es lo que te va a venir Bueno, y yo considero que vos sos una persona hiper feliz ¡Yupi! Ahí llegó Adrián, chica, por deseo bien que me muero Bueno, pero así todos podemos hablar de lo que podrían ser las bases del éxito A ver La primera Primera Cubrir las necesidades básicas Para empezar uno tiene que satisfacer lo mínimo que es un lugar para vivir Claro Tener para comer y no gastar la plata en otras cosas como principal Bueno Claro Estar viviendo en una choza y comprarse la Ferrari de último modelo Y no tenés un sope partido al mes No estaría haciendo el... O comen arroz todos los días, arroz, arroz, arroz y llegan ahí, no Horrible Horrible, horrible 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 Tenía que ponernos... Bueno, dale, sí No voy a darme nada Después tenemos punto número dos La salud física Cuidarse uno mismo, alimentarse bien y llevar una vida sana También te predisponen de una buena manera Sí Total Después tenemos punto número tres La salud emocional Esa es la más difícil Sí, me parece La autoaceptación y la compasión con uno mismo ayudan a que uno se sienta mejor ¿Bien? Sí Bueno ¿Qué pasa con ti? No, es bastante difícil Para eso están también los psicólogos que ayudan, la gente que hace reiki, yoga Las cirugías plásticas Todo Instagram Los filtros Los filtros que también ayudan a la autoestima Ay, Dios También tenemos mantener la mente en forma Leer, aprender, pensar, tener experiencias positivas Y siempre ponerse metas, ideas y alcanzarlas Justamente lo que planteabas vos, poquito En el punto número cinco tenemos las relaciones sociales Mantener buenas relaciones, relaciones positivas y relaciones Que nos hagan bien Cortar con todo aquello que sea tóxico y malo y que nos perjudique Total Porque a veces creemos que tenemos una buena relación con una persona De amistad, de lo que sea Y en realidad no se está haciendo bien Es muy difícil ese tema Vamos a estar analizando también las relaciones tóxicas Ah, está Relaciones tóxicas Y que tienen un significado verdadero para vos Que muestras algo que te motive, que quieras hacer Lo que hablamos al principio también, ¿no? La pregunta, lo que estás haciendo lo haces por vos o porque los otros quieren que vos lo hagas No Muy bien, muy bien Y finalmente A ver ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Como conclusión, ¿qué es el éxito? Es una... Planteando que es algo bastante ambiguo porque el éxito depende de cada persona Que no se puede plantear una base Ya que muchos tienen aspectos y consideraciones distintas O sea, creen que el éxito es tener mucho de todo Que no te falte nada Tener todos los aspectos culminados Pero quizás una persona quiere ser exitosa en un área Quiere ser exitosa en otro área Se pone diferentes metas Y llega a esas metas y se siente verdaderamente exitosa Entonces el éxito depende de cada persona Y de qué es lo que quiere conseguir Bueno, mira, con respecto a eso Me vienen dos importantes personajes a la mente Que tienen que ver con el éxito en su carrera laboral Pero que también no dejaron de ser exitosos en su vida personal A ver Más allá que la vida es una tómbola como es La vida es una tómbola como dice la canción Que sube y baja, sube y baja, sube y baja Pero de todas maneras A mí me representa Dos personas de éxito Marcelo Tinelli y Leo Messi Son dos personas que dentro de sus profesiones Me parece que han logrado realmente llegar al máximo Y a tener mucho éxito verdaderamente Pero no han descuidado a la familia No, es verdad Muy bueno, muy buen ejemplo Tinelli se lo ve muy padrazo Muy amigo Feliz con sus hijos Exitoso en lo laboral Exitoso en los deportes Aparte, él hace Aparte de lo que está haciendo Él dedica mucho tiempo Y él lo dice Dedica mucho tiempo a la familia Eso es maravilloso Por eso los hijos deciden irse a vivir con él Las hijas viven con él Los hijos pasan muchos días con él Buen ejemplo No hay que ser un Tinelli igual para ser exitoso No, no, no Por eso depende de la persona Por eso te digo Y a veces la gente también Hay gente que no tiene No se plantea mucho en la vida Y es más calmo Entonces capaz que el éxito es mucho más sencillo Para otras personas Aparte tiene un nivel de exposición Que no todo el mundo se lo banca Y seguro que no Entonces está perfecto Pero digo Se me vinieron estos personajes Como para atraerlo Así como lo puse a Gerardo En un momento donde Sí, también No era tan perfecto su éxito Bueno, yo quiero preguntar Sí ¿Vos te considerás exitosa? Yo me considero ¿En este momento? Sí, sí Totalmente exitosa ¿Motivos quiero saber, Violeta? Los motivos son Mi vida personal La aplauso Sí, sí Mi vida personal Sí, sí, sí Ahí arrancamos Sí, sí, sí Yo creo que estoy Estoy cumpliendo Sí, el máximo sueño de mi vida Sí Porque pasé por un montón de sueños Un montón de metas Y yo me puse en lo laboral Y llegué todo en tiempo y forma Este Pero igual siempre faltaba algo Y me parece que hoy Ya no me falta nada Ya tengo todo Tengo amor Tengo familia Estoy esperando Lo más maravilloso de la vida Que es un hijo Es un hijo Este Tengo una familia maravillosa En Rosario Que viene de mi madre Mis hermanos Amigos Y tengo mi familia Que está compuesta Por mi marido Y los hijos de él Así que nada Estoy feliz Muy bien Me alegro Que así sea ¿Vos, Estefi? Sí, soy feliz Soy feliz Soy una persona feliz Estoy cumpliendo una de mis metas Que es Ya casi terminar Mi carrera Que luché mucho Y es parte de lo que Le prometió a mi abuelo Estoy estudiando idioma Y voy a irme Y voy a vivir afuera Un tiempo También soy feliz Con eso Me lo estoy proponiendo Y al paso que voy Lo voy a lograr Y voy a empezar A pagarlo ahora Así que lo voy a lograr Y bueno Mi familia Que es la base De mi felicidad Igual, ojo esto Estefi Si no digo nada Cierro esto Ser feliz con el presente Que es mi manera de vivir Yo digo Yo vivo Y a mí lo que me mueve Es mi presente Tus metas Te tienen que Van a llegar Y vas a ser maravillosa Porque vos sos exitosa Ya, sos una piba divina Largas de energía Todo Pero vivamos del presente No vivamos del futuro Y el pasado fue un momento Muy bien La reflexión de Coquito Es exitoso Coquito Es feliz Y nos vamos Porque se nos fue el tiempo Pero quedate Porque viene enseguida Todo el equipo de Escuchate Escuchame 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 Escuchate Escuchame Escuchate Ahí está todo el equipo Maravilloso Con Roberto Peña Con Azabache Con Julieta Val Así que bueno Coquito Muchísimas gracias Gracias, gracias Estefanía Güemes Muchas gracias En la operación técnica De producción Julia Sánchez En la producción general Andrea Ferrin Y compañía En la dirección general Adrián Di Sanzo A todos ustedes Le digo muchísimas gracias Por estar del otro lado Nos encontramos el próximo martes Ultravioleta a las 15 horas Como siempre Conexión abierta.com.ar La radio de la Guay Que tenga una excelente semana Mejor fin de semana Que Dios lo bendiga Chao, chao Es que no ha sido fácil